Están criticando que no fue exhaustiva la investigación que hizo Función Pública, incluso cuestionan por qué no se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para abundar sobre este patrimonio de don Manuel. ¿Usted le pediría a la secretaria Irma Sandoval que hiciera una investigación más profunda o ya da por cerrado este asunto? Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta. No sería capaz de tapar un acto de corrupción. Todo esto que se ha desatado con el tema de Manuel Bartlett tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Eso lo decíamos muy socorrido. Están, por ejemplo, comparando a Imeréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca. La verdad, un exceso. Pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados. Entonces, exageran. Estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Y uno de esos signos, de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo, es el caso García Luna. Y todavía no son capaces de hacer una autocrítica, de ofrecer disculpas. Yo considero que la investigación que hizo la secretaria, Imeréndira, es profesional, está pegada a la realidad. Y que lo que hay en todo esto es mucha fobia y mucho coraje del conservadurismo. Adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett, está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas, como estaba el gobierno tomado. El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una bandicha de rufianes.